Que pasa cabeza, como estamos familia, bienvenidos al canal, sean bienvenidos de vuelta con un nuevo video Hoy nos encontramos aquí en un nuevo video con suscriptores de Pixermont Diamantes Con suscriptores en el servidor de PokeBrowl, vale, que lo tenéis ahí arriba en la descripción O sea, ahí arriba y en la descripción os encontraréis con todo Y me acabo de encontrar, bueno, nos acabamos de encontrar todos con un Mewtwo Shiny Alfa Legendario Y... no puede ser, no, por favor, no lo bugueis ¿Por qué me lo quitáis? Quiero luchar contra él Dani, por favor, Dani, por favor Por favor, Dani No puede ser, Dani, me la has liado Dani, me la has liado, es un legendario No, no, yo lo quería, yo lo quería No, vale, ya está libre, ya está libre, voy a luchar contra él, por favor Dejármelo, dejármelo, por favor No, no puede ser, ¿por qué? Se ha lagueado todo el server Se ha lagueado el servidor No, 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 yo quiero luchar contra Mewtwo Vale, lo tengo, lo tengo Nivel 120, me va a dar pal pelo, o sea Me va a humillar este Pokémon Me voy a poner alguno tocho, ¿vale? Nivel, nivel top Por favor, Mewtwo, no seas mala gente contito Vamos a intentar ganar esto, ¿vale? Porque si le gano, le gano Me dará para poder conseguir las mega evoluciones de los Pokémon Es el primer alfa que me encuentro en todo el servidor Así que es, yo creo que es el momento de poder Yo creo que de poder ganar esto Porque en este servidor, ¿vale? En el servidor de PokéBrowl Lo que ocurre es que puedes hacer mega evoluciones durante todo el rato O sea, puedes usar los Pokémon ¡Lo tenemos! A ver, dime, dime que me lo vas a dar Dime que me lo has dado No me lo da ¡Ah, vale! Sí, 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 sí ¿Lo tengo? ¡Lo tengo! ¡Sí, lo tengo! Vamos a aceptar ahí los TPs de los suscriptores Y bueno, vamos a ver, vamos a ver Tengo, vale, ¿dónde está? No me jodas que la he perdido Tu inventario ¿Dónde está mi piedra de Mewtwo? La he perdido porque soy un inútil La he perdido porque soy un inútil ¿Quién? A ver, ¿quién tiene mi... Piedra, piedra de Mewtwo A ver si me la dan porque es que se me ha caído al suelo He perdido, he perdido Netherstar y Mewtwo Nitex O sea, la he perdido Pero bueno, vale Ahora llega lo, o sea, lo que vamos a hacer, ¿vale? Tengo aquí un Charizard, ¿vale? Y Garchomp con cada uno con su piedra ¿Qué significa eso? Que, ¿vale? Que yo voy a escoger a mi Charizard Lo saco Bueno, lo saco aquí Y ahora si le doy a la Q No, a la Q Creo que... No, por favor, no me tiréis los Pokémon A ver, no me tiréis los Pokémon encima Por favor, no me tiréis los Pokémon, por favor Eh... A ver, saco mi Pokémon ¿Vale? Y ahora... A ver... ¿A qué? O sea, ¿cómo lo mega evoluciono? Vale, a ver si me pueden ayudar los suscriptores a mega evolucionarlo Voy a... A bajarle el volumen a esto Vale, perfecto Eh, 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 eh A ver si me lo dicen Tito, mira mi... ¡Ostras! Es enorme Es enorme, hermano Es enorme A ver si... A ver si me lo pueden... Me lo pueden decir Porque no sé con qué tecla se hacía No me acuerdo Creo que era la Q Algo de la Q Y otro, ¿vale? Vamos a aceptar los TP de los suscriptores Y el caso es que no me acuerdo cómo se hacía Vale, hay alguien que está muriendo No, qué cabrones Pero sacarlo de ahí al pobre Pulsando la B y luego la G Vale, la B y la G B y G Eh, eh, mi pala, mi pala A ver, dándole aquí a la B y a la G No funciona O sí No sé si el que está mega evolucionando es Charizard No, no funciona Con el TF4 Sí, a ver Vale, sí, 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 que funciona Mira mi Charizard Mira mi mega evolución ¡Oh! Vamos Venga Charizard Tú puedes Menudo truño De Pokémon Mira, es que soy más grande que él ¿Qué es esto? Menudo timo Eso sí Es de un azul así De un color azul como muy guapo, ¿no? O sea, como que mola mucho A ver Es súper pequeñito A ver, a ver Vamos a ver A ver, Charizard ¿Qué problemas tienes? Vale ¿Qué es lo que te pasa en la cabeza? ¿Por qué eres tan sumamente feo? Vale A ver Vamos a retirar al Charizard, ¿vale? Mirad Es que los suscriptores ¿Por qué? Oye ¿Por qué tienes un Mewtwo X Y yo he perdido mi piedra Eh Mi piedra X? Mmm Eh A ver, Santi ¿Cómo te lo explico? ¿Quién? A ver Voy a preguntarlo ¿Quién se ha quedado Con mi piedra De Mewtwo? A ver Vamos a ver Eh 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 A ver Tito te regalo Pokémon que tengo por ahí Porque yo lo Venga Oh ¿Se puede venir? ¿Se puede venir? Los intercambios interesantes Eh Ya sabéis que yo no tengo muchos problemas O sea No un problema yo No tengo muchos Pokémon super chetados Vamos A Warp Geal Vale Ahora hacemos Warp Barra baja Gea O sea Barra Warp Geal Y aquí podemos intercambiar nuestros Pokémon Siempre que vengo aquí me da un lagazo Eh Increíble Pero bueno Vamos a ver Os voy a enseñar mis Pokémon ¿Vale? Como veis Mi Charizard se va a quedar en mi equipo ¿Vale? O sea Mi Charizard me lo voy a quedar en mi equipo Tengo Caramelos raros O sea Que lo podría ¿Por qué? ¿Por qué me hace White Punch si le doy aquí? Eh No sé Vale Le voy a dar Caramelos raros A mi Charizard ¿Vale? Para que vaya creciendo cuchillada Nivel 70 Vale Arañazo Vale Vamos a quitarle arañazo Porque es un timo O sea Es una basura de ataque Lanza llamas Vale Aquí ya empieza la fiesta Aquí ya empieza La fiesta De la espumita Vamos a ver Girofuego Menudo timo A ver Charizard ¿Qué nivel eres? ¿Por qué? A ver Por favor Dejarme sacar mi Charizard No me deja sacarlo ¿Lag? A ver ¿Qué está pasando? ¿Y mi Charizard? Eh No entiendo ¿Por qué me deja sacar mis otros Pokémon y no a mi Charizard? A ver Charizard Por favor Se me ha bugueado No puedo sacar a mi Charizard No puede ser No puede Maldito ser A ver Tengo un problema Vale ¿Por qué está aquí Charizard? A ver What the fuck O sea No estoy entendiendo nada ¿Tengo dos Charizards ahora? No sé O sea No estoy entendiendo absolutamente nada ¿Dónde está la caja número uno? Vale Ostras ¿Y esto es Pokémon? Vale No estoy entendiendo absolutamente nada de lo que está pasando Vale Vamos a dejar algún Pokémon por aquí ¿Vale? Tú por aquí ¿Vale? ¿Y estos Pokémon? ¿De dónde han salido? Lapras nivel 91 Pero si antes no Creo que estoy flipando Vale Vamos a ver Ojo Manafi Ursaring A ver ¿Qué más hay? Meh No me gusta No me gusta Ursaring No me gusta Ursaring A ver Me voy a salir Vamos a ir a la otra máquina A ver Vamos a ver No me acuerdo quién era El que me estaba diciendo Que me hacía un intercambio No lo veo A ver Sí, sí Lo he visto Lo he visto Santi Santi Se llama Santi A ver ¿Dónde está Santi? Santi Aquí está Santi No sé Bueno No sé por qué narices Me han salido aquí Todos estos puntos Vale Vamos a ir a esta máquina Mira Este es Santi A ver Vale Un Celebi Contra este Le voy a dar este Oh Celebi nivel 100 Te amo Te amo Oh my god Me ha regalado Un Celebi De nivel 100 Lol Menudo Menudo Loco A ver Vamos a sacarlo A ver Quiero verlo A ver Celebi Míralo Es el Pokémon cabezú El Pokémon cabezú Me flipan los ojos Que tiene Celebi O sea Lo bien que está hecho En este En este mod de Pokémon O sea Que mola Fly on Pokémon Prepare Ojo Va a empezar un evento Esto nunca lo había visto Y por cierto El huevo este Yo no sé cuándo va a salir O sea Es que este huevo Llevo con él Desde el primer día casi Y sigue estando en huevo O sea Es que no sé cómo hacerlo Pero bueno Vamos a ver Aquí hay una tienda Aquí podemos comprar cositas Vale Ostras La máquina de clonación Vale Vale El problema es que yo Aún No tengo casa O sea No tengo una casa Como tal Me está Me está dando Me están dando lagazos No sé si es porque están sacando Pokémon super grandes a mi lado Pero me dan unos lagazos interesantes Vale Vamos a ver Aquí nada interesante Bloques de construcción Piedras Ojo Pokéballs y demás Está muy guay esto de que la gente Pueda comprar en la tienda cositas Para poder usarlas en su Pues en su survival Por así decirle Ojo Experiencia Repartir experiencia Esto podría interesarme Pero no No venden caramelos raros Ni cosas super chetadas ¿No? Son unos listillos estos Venderán Imagino que los venderán por dinero real O sea Sería lo lógico Así que nada familia Espero Que os haya gustado muchísimo este vídeo Sinceramente a mi me ha gustado bastante Porque hemos conseguido La primera mega evolución De todas O sea Yo nunca había tenido Una mega evolución En esta serie Sobre todo Ojo A ver No 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 cola No cuela Pero bueno He conseguido mi primera mega evolución Ese Ese rey Está siempre buggeado He conseguido mi primera mega evolución Además hemos conseguido un celibit De nivel 100 Cosa que sinceramente agradezco Muchas gracias a los suscriptores Que han venido por aquí También gracias a A Pokébrowl Por dejarme hacer esta serie con ellos En este servidor Con los suscriptores Y dicho esto Pues yo me despido No Uy Esto que era Me he cagao Me he cagao O sea No me esperaba encontrarme con eso por ahí Pero es que ¿Por qué me siguen saliendo White points por todos lados? No Me estoy volviendo loco Así que nada familia Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Que le deis un buen like ¿Qué haces aquí fin? Que le deis un buen like Un comentario Que os suscribáis al canal Si no lo estáis Y dicho esto Yo me despido Nos vemos en un próximo vídeo Hermanos Sed felices Y adiós Y adiós Y adiós